¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¡Es horrible! Ya tenía mucho Yo siempre cuando me... Antes cuando me daba mucho Era... Siempre porque me quedaba dormida De un jamazo en la posición Supuestamente dice que en el embarazo te da mucho Pero nunca me había dejado a mí Ahorita me embarazo, gracias a Dios Pero cuando me dan Es un horrible y Lo bueno que siempre que me dan Siempre está cerámico conmigo Porque él me ayuda a estirar mi pierna Porque ¡Ay! ¡Qué horrible se siente! Me quedó dolorida Y me va a quedar dolorida Siempre cuando me pasa me quedaba dolorida por días Por lo mismo de que Como que se te duerme el tendón O... Sí, se te... Se te... Se encoge Y como estaba yo en la misma posición Por lo mismo de que me levanté en la madrugada Este... ¡Ah! Y así me quedó dormida toda la noche Pues por eso Pero... Pues así Salones lo bueno que Se me quito luego No tardo tanto como No hay veces para veces Y pues ahorita Voy a desayunar Ya son las 7.20 Y tengo mi cita a las 9.45 Que mi doctor me van a hacer un examen Para ver si no hay alguna bacteria Y todo eso para cuando la bebé lasca Ya tenemos 36 semanitas el día de hoy Gracias a Dios Bendito sea Dios en serio Que ya estamos llegando Al final casi de mi embarazo Voy a estar grabando La actualización de mi embarazo En estos días Y estaba... Estoy pensando como lo voy a hacer Porque... Si recuerdan O si ustedes saben Yo grabo cada 4 semanas Lo que es la actualización de embarazo Así que digo ¡Oh my God! ¿Cómo lo voy a hacer? Este... Me siento así como que... Como que siento como que Si me estuviera despidiendo De una... De esa manera Puede ser Porque no sé Si cuando vuelva a tratar de grabar A las 40 semanas Pues... Voy a seguir embarazada O si grabo antes de que me alivie O no sé Pero... Definitivamente Ustedes me están pidiendo mucho La de la pañalera Bueno Pañalera en sí Estoy pensando si voy a llevar o no Porque la verdad que Lo único que necesita mi bebé Es ropita Unos bolsitos Un gorrito Y es algo que yo puedo llevarlo En mi maleta O sea Todo junto So voy a ver Voy a ver Estoy viendo todavía en eso Porque necesito todavía Comprar su pañalera de ella Y todavía Ya necesito Voy a darle a la maleta Yo creo que la voy a arreglar Esta semana que viene Esta semana vamos a ir a lavar Tengo que lavar toda su ropa Ya la que me dieron Y necesito A comprar unas cosas Nada más para mí Que son fáciles Para dar pecho Y... Quiero comprarme una faja Para fajarme Y este Prácticamente es todo Porque ya la mayoría de las cosas Ya las tengo Así que Yo les voy a estar Aún no se vio a todos No se me preocupen Porque me lo han pedido bastante Porque yo sé que eso Les va a ser De mucha ayuda Antes no tenían idea Pero ahorita ya tengo idea Porque como que Les digo Vi a mi hermana Y dije No pues ya necesito esto Esto Y más que nada Porque platicamos ella y yo De eso Así que Pues sí chavales Así que bueno Vamos a hacer mi desayuno Como siempre Para desayunar Porque ya tengo hambre Otra de las cosas Que me ha estado pasando Y ya tengo así como Yo creo Ay cuánto tiempo Cuánto cuánto tiempo Yo creo como Desde las 30 semanas Algo así Hasta ahorita Me da como que Pero como que cada vez Ya son más fuertes Siento Como si voy Como si fui a Andaba en la bicicleta Por mucho tiempo Y te duelen Esos músculos Entre medio de tus piernas Así siento A veces que me levanto Y tengo que levantarme Con cuidado Porque hasta Las pompis Me duelen Y estaba leyendo Que eso pasa Porque tu cuerpo Se está preparando Se está despediendo Como que tus huesos A la hora Para la hora del parto Y este Es algo incómodo Es algo súper incómodo Porque Si es como si estuvieras Rosada O estuvieras como que No sé Súper adolorida Como que le digo Si hubiera estado haciendo Eh Hubiera andado en la bicicleta Mucho tiempo Y así me he estado sintiendo Ahorita En la noche Me empezó Más fuerte Esta noche Y ahorita que me paré Me dolió un poquito más Pero Les digo Es algo que Definitivamente Me ha estado pasando No les digo Por lo mismo De que se están Abriendo mis huesos Y así Pero Pues nada más Quiero dejarles saber Por si le está pasando A una de ustedes Lo mismo Y no sabe si es normal o no Pero es totalmente normal Buenos días Nuevamente chavalones Ya salí de mi cita Con mi doctora Y ahorita Voy en camino A la corte Voy a ir a traer Lo de la licencia Porque No lo debo traer Ya pasó un mes Antía Ya pasó un mes Y tengo que ir a A agarrarla Porque Más que nada Para tenerlo ahí Comprobante Tengo el certificado De matrimonio Pero quiero tenerla ¿Cómo se llama? La licencia Pues más que nada Para tenerla ahí Y ahorita voy en camino Para allá Porque desde cuando Sé que Voy a ir Voy a ir Y no ha ido Así que Voy a ir para que me la den Para tenerla ahí Y tenerla Y guardar los papeles Pues porque es importante Tenerla Y hace rato creo Voy a ir con mi mamá Si voy a ir con ella La voy a acompañar A un mandado Pero no sé Qué hacer de comer El día de hoy Estoy como que Pensando Tengo 12 Tengo como una hora Y algo Para poder pensar Qué voy a hacer de comer Mientras mi mamá Me avisa Cuando ya nos vayamos Pero creo que Como a la una Y este Y pues dicho La licencia Fue súper rápida Como siempre La voy a ver Ya a mi doctora Cada semana Ahora Y me iba a hacer El ultrasonido Para checar Asegurarse que la Cabezita del Excel Estuviera todavía Boca abajo Pero estaban ocupando El Excel Para hacer ultrasonido Así que voy a ir La próxima semana Y es cuando van a checar Pero la sintió Y me dijo Que pues todavía sigue así Boca abajo Como la última vez Así que eso es bueno Pero pues todos modos Quieren checar Todos modos Como un altrasonido Y así pues Es lo único Ya después Voy a grabar Una de las que Me embarazo Como les digo No sé Yo creo No sé si va a ser La última Pero todos modos Así que bueno Voy en camino A la corte Y después voy a la casa Porque yo no sé Qué sé qué hacer de comer Si tengo que pensar rápido Y pues Ahorita nos vemos A caminar Porque no encontré Un estacionamiento Más cerca Así que Este No me acuerdo Está acá Porque si no No me voy a acordar Ay Otro paquero acá It's ok Así caminamos Está precioso el día Todavía se han estado Bien bonito los días Yo creo que últimamente Me bajo de la camioneta Y se me olvida Ponerle O cerrarla O laquearla O ponerle La alarma Y yo me tengo Que regresar Chavales La señora Que se acuerdan Que yo viro su show Que se llama Long Island Medium La señora se llama Teresa Ella es la que habla Con las personas Que ya fallecieron Al parecer Va a venir para acá Searo No sabía Qué hacer de comer Dije Qué hago Qué hago Qué hago de comer Y al último Llegué a la conclusión De que tenía papa Tenía Para hacer sopa Tenía jitomate Tenía todo Y también tenía salchicha Así que dije Voy a hacer una sopa Aguada Pero con papa Y salchicha Porque No saqué nada de carne Y todos modos Quería hacer algo rápido Porque tenía una hora Ya son las 12.40 Como les digo Como a la una Algo así Vamos a ir Vamos a ir con mi mamá En el mandado Quiero que la acompañara Y este Ahora nada más Estoy esperando Que empiece a hervir La sopa Para empezar A echar ya La salchicha Y la papa Ya la freí Estos dos Lo hice algo diferente Esta vez Pero este Me voy a poner Un poquito de maquillaje En la mañana Me desperté Eran las 7 Desayuné Después dije Ahorita voy a parar Un rato Me quedé bien dormida Como que últimamente Tengo el El sueño Como que bien pesado Y este Y me levanté a las 9 ¿Qué eran? 9 9.30 9.27 9.27 Y tenía mi cita A las 9.45 Y hasta mi doctora Cuando llegué Allí con mi doctora A mi cita Me dijo Su enfermera Y dijo Ya te iba a marcar Porque me Checó la doctora Que pues tú Tienes cita Y pensó Que me ibas a venir Pero no Así que Lo bueno Que llega tiempo Y este Y ahorita me voy a poner Algo de maquillaje Porque No me he estado Pueden últimamente Por lo mismo De que quiero Descansar mi rostro Y así No quiero estar Pueden tanto maquillaje Y pues he estado Aquí en la casa Así que pues Hoy me voy a poner Un poquito De maquillaje Ya llegó La mamá De Maddie Y Nos fuimos Nos fuimos Dijen a Seraphil Ver estos edificios Me siento como hormiga En serio Como una hormiga Miren este Súper alto Me siento como una hormiga Súper chiquita Y ellos bien altotes Está precioso el día Ahorita fui a echarle A pagar otra vez El estacionamiento Porque nada más Nos dieron dos horas Y ahorita voy con mi mamá Y me está esperando Y este Está por eso Es el día Precioso En serio Así que a seguir caminando He caminado bastante Ya que me parqué O me estacioné Como Tres o cuatro Calles De donde estamos Pero Así que Vamos a caminar Llegando Y ahí está Mi sopita de Papa Con Salchicha Ya le eché un poquito De limón Quedó Dormidito Mi gorito Finalmente Después de Como tres días De no haber Venido a Brasil Porque había Tenía un problema Con lo Con los problemas Que se estaban grabando Y no se estaba grabando Ese Finalmente ya lo estoy viendo Aunque No sé qué ha pasado En esos días Pero Ahorita la estoy viendo Y Sí Así que Voy a cerrar Las cortinas No tiene rato Que llegué Fue mi mamá Pero Ya Ya cené Y ahorita Voy a cerrar Las Las cortinas Porque como les digo Las cortinas De un rato Y no me voy a tener Las abiertas Y se está poniendo Un poquito Un poquito frío Chavalones Ya voy a acabar el vlog Y antes de acabarlo Quiero contestar Unas preguntas Que me hicieron La mayoría de ustedes Estaban hablando Acerca de Que si voy a presentarles Alexia ni Lolo Que nazca O voy a esperarme En la cuarentena Igual que mi hermana Miren Este No me pienso Esperar la cuarentena Porque yo Honestamente Siento Mucho cariño Hacia todos ustedes Aprecio todo su cariño Aprecio todo el apoyo Que me han brindado En todo este tiempo Y han estado conmigo Desde el principio Y especialmente A las chavalones Que han estado conmigo Con nosotros Desde el principio Desde que empezamos A hacer vlogs Ya vamos a hacer dos años Primeramente dos en junio Lo único que les quiero decir Es que cuando yo tenga tiempo Después de que me alivie Voy a publicar una foto De ella Para que ustedes la conozcan Los vlogs Como les dije anteriormente Lo que voy a hacer Es que voy a estar grabando Los días Hasta que yo llegue a mi casa No me quiero llevar la laptop No me quiero llevar Nada de eso Porque quiero estar Como que Desconectada De esas cosas Porque quiero Disfrutar Y quiero también Descansar Y más que nada Adaptarme a mi niña Ya cuando llegue A la casa Ya esté Bien instalada otra vez Y ya pues Como les puedo decir Ya me sienta como que Ok ya Te puedo tomarme ese tiempo Voy a ponerme a editar Los vlogs Y obviamente Todo, todo, todo Y más aparte Porque el vlog De nacimiento de ella Quiero que sea muy especial Como les había dicho Anteriormente Quiero que sea especial Quiero que tenga Una manera De editarlo especial Para el día Que ella crezca Y podérselo enseñar Y que lo pueda ver Pero voy a estar grabando Todos esos días Todos, todos los días No sé cuántos días Van a ser No necesariamente No les puedo decir Puede ser un día Dos días No sé la verdad Pero voy a tratar De ponerme a editar Lo más pronto que yo pueda Y como les digo Este voy a tratar Entre cuanto yo pueda Yo les voy a subir una foto Para compartirles Este La noticia De nacimiento de Lexini Y obviamente también Les voy a estar dejando saber Cuando Lexini ya Yo creo que me empiezan Las contracciones Por Facebook Y por Instagram Es por donde Les voy a dejar saber Para que ustedes sepan Otra cosa Varios de ustedes Estaban diciendo De mi hermana Y es algo que me duele A mí Que pongan a decirse eso Porque es mi hermana Y yo la amo A mi hermana Y como les he dicho Cada quien toma Su decisión diferente Cada quien opina diferente Cada quien piensa diferente Y como una de ustedes Dicen Como una de ustedes Dijo Es cierto Cuando una se alivia Estás hinchada Tu bebé está hinchado Y lo que tú quieres Es que la gente Lo vea Cuando esté bien Y cuando te sientas Como no lo tomen A mal Chavrones En serio Yo agradezco su cariño Yo agradezco todo eso Pero no lo vean De esa manera No critiquen De esa manera Simplemente Respeten eso Porque Honestamente No 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 me parece la idea Eso que se pongan A decir esas cosas No es famosa No es una celebridad No Pero simplemente Esa decisión de cada uno Una cosa que quiero Que quede claro Que no solamente Porque graba videos O Nos podemos grabar videos O sea Pueden exigir ciertas cosas Cada quien tiene El derecho De exponer Su vida Como quiera En este caso Ya decidió esperarse Así que Es lo único Que les puedo decir Y este Y pues lo único Que quiero que sepan Pero no lo tomen A mal En serio Porque este La verdad Que es algo Que si me Me llega A mi me duele Mucho Que se expresen De esa manera Cuando no es así Porque pues yo sé Que mi hermana No es así No lo sé Haciendo de esa manera Y este Como les digo Pues ya les dije Les contesté Porque esa fue una pregunta Que me hicieron Mucho 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 Acerca de este De la bebé Que si se las voy a estar presentando Claro que si Como les digo También me preguntaron Y esta pregunta Me la han hecho Mucho 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 también Acerca de Que si nos pensamos Mudar Cuando Para después Ya que la ex Ni va a necesitar espacio Miren Honestamente No nos vamos a mudar Por el momento Hasta que yo Regresa a trabajar Y Como siempre les he comentado Yo no siento Que hay una necesidad Para hacerlo Siento que Si lo poquito Que le podemos Mender a mi hija Tiene que ser suficiente Yo no Yo siempre he estado En contra De eso De que Quieres darle Todo a sus niños Cuando no debe De ser así Si por mi fuera Yo le daría Todo a manos llenas Pero no tiene Que ser así Yo honestamente Vengo de una familia Donde Nunca tuvimos Un cuarto Propio Así que Porque yo Tendré que hacer eso Si no lo necesita Es una niña Es una bebé Es algo que ella no sabe Ella Poner tiempo Cuando ella sea más grande Pues si lo necesita Pues Y esas cosas De entenderse Se lo vamos a A dar Porque pues Primeramente Va a estar En nuestras posibilidades Pero por el momento Yo siento que Nuestra casita Está chiquita Pero va a estar Mi niña Llena de amor No importa Si esté grande Si chiquita Tenga un cuarto No tenga un cuarto Siento que lo importante Es que mientras Ella tenga a sus papás Y esté rodeada De buenas personas Como ustedes Que la quieren mucho O con mi familia Que la quiere Es más que suficiente Ok Otra pregunta Que me hicieron Es de que Si después de que Nazca Lexini Si voy a seguir Haciendo videos Cuando ya Ya tenga Yo a mi bebé Miren Si voy a seguirlos Haciendo Puede que Se me complica No sé Pero voy a buscar Una manera Porque como dice El dicho Todo A todos Se acostumbra O como Es más Como mi mamá Siempre me ha dicho A todos Se acostumbra A menos Menos a no comer Así que Vamos a buscar Una manera De como Adaptarnos A los blogs Seguir grabando Obviamente Todos los días Porque también Déjense de que grabo Para así Ustedes puedan verlo Sino que También estoy creando Recuerdos Para mi Para nosotros Para poder ver Esos videos Y este Definitivamente Me tengo que adaptar De una manera A otra Buscar Durante el día Ponerme a editar Los blogs Y también Grabar videos Pues de la fin Ya hablamos de eso Que Cuando ya Este Cuando él llegue a trabajar O los días que esté aquí Él Los fines de semana Cuando descanse Me va a ayudar Con la niña Para yo poderme A grabar videos Para mi canal Y obviamente También los blogs Pero pues Vamos a buscar De otra manera No se me olviden Vamos a buscar De una manera Primeramente Es que todo salga Así como Pues yo pienso Más o menos Y pues ya Ya de ahí Se mirará Qué tal Qué pasa Pero Primeramente Es que sí Vamos a seguir Grabando videos Y aquí vamos a seguir Ahora vámonos Con los saluditos De el día Primer saludo Va para Denise Que dice Que ella Dice que Ella es de Ezequiel Montes Saludos para ti Muchas gracias Por tus felicitaciones Chavalona Para Daisy Galva Que no nos dijo De donde nos mira Pero Oh Dice desde Monterrey Saludos para ti Chavalona Y saben He notado que Hay muchas chavalonas De Monterrey Nuevo León Así que saludos Para ti Y mil gracias Por vernos Y pues ya contesté Tu pregunta Acerca de Lexini Que si vamos a seguir Así Voy a seguir Haciendo videos Como les dije Pues sí También para Marían Alejandra Villarreal Salinas Ven Que le digo Que nos mira De Monterrey Nuevo León Bueno dijo Monterrey Así que saludos Para ti también Chavalona Para Sara Pedraza Que nos mira Desde Medellín Colombia Saludos para ti Chavalona Y Estás bien lejos Pero saludos 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 Que me encanta Su acento De ustedes También para Glow Dijo que si por favor Le puedo mandar un saludo Ese que le daba Penita Pero se animó Yo les digo No se agüiten Mis chavalones No se les dé pena Claro que no No se apenden No no Ustedes pidan los saludos Y yo les mando saludos Saludos para ti Chavalona Y un fuerte abrazo Olga Cortés Me dejó Dejó un comentario Precioso Que dice Tengo Tengo un poco Viendo tus videos Ayer vi uno De junio Del año pasado Y definitivamente El hecho de que Lexen y Vengan Camino Les ha cambiado El roso a ti Y a tu esposo Dice la Biblia Que herencia de Jehová Son los hijos Así que Bienvenida A esta hermosa herencia Invaluable Espero que Dios te bendiga Y que todo salga muy bien Tanto para ti Como para tu princesita Saludos Saludos de Monterrey Ven les digo Saludos de Monterrey Saludos para ti Chavalona Y si Honestamente Mi Vida Mi rostro Al igual que De mi esposo Nos ha cambiado Total Esta niña Nos traen Locos En serio Nos traen locos Nuestra princesa Estoy Muy feliz Como se los he dicho Mil 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 veces Y vuelvo Y lo repito Y no me canso De decirlo Me siento Bendecida Me siento feliz Me siento completa No hay nada Que me falte En este momento En serio Estoy llena Como les puedo decir Llena de tantas cosas Que quiero hacer Tanta No se Tanta energía Tanta Ay Tantas ganas de vivir Tantas ganas de agradecerle a Dios Por todo lo hermoso Que esta pasando Por la Por la bendición De mi bebe Que La esperanza Nunca 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 Él permitió Que la perdiera Y cuando sentía Que yo la estaba perdiendo Me recordaba O sea Son muchas Muchas cosas Chabrones Que Cada vez que hablo Con varios de ustedes Que me dicen eso De que Quieren tener un bebe Pero tienen problemas O X cosa Siempre les digo Y vuelvo y se lo repito No pierdan las esperanzas No pierdan las esperanzas Pierdan todo Menos las esperanzas No dejen de creer en él Él es tan Tan Pero tan grande En serio Que En serio Que hasta que El día que tú No ves O que En serio Que él no hace Algo En ti Que veas tú No entiendes Las cosas Yo Les digo Me siento muy feliz Me siento mil agradecida Muy 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 agradecida Con mi padre Dios Por todo lo hermoso Que me está pasando Y mi angelita Pues Estoy bien emocionada Porque ya falta Menos menos tiempo Para conocerla Y tenerla en mis brazos Y abrazarla Y tenerla de muchos besos Y pues bueno Chavales Ahora sí Ya voy a acabar el vlog Por hoy Ya después de Este De todos los saludos Y contestar sus preguntas Es temprano todavía Pero ya me están Sonidos Serafina Estaba durmiendo Creo que hoy no lo vieron Todo el día Más que estaba dormido Porque cuando llegué Estaba hablando con su mamá Y ya después se quedó dormido Y pues como les platicé Yo andaba con mi mamá Y llegué ya Algo tarde Pero pues bueno Me despido por hoy Chavales Como siempre Mil gracias por todos Sus comentarios Mil gracias por estar Un día más con nosotros Agradezco Todos sus comentarios Agradezco Todas sus palabras Que se tomen ese tiempo De estar Todos los días con nosotros Y se lo agradezco Mil 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 veces Así que Muchas muchas gracias Y Al igual que por todos Sus buenos deseos Como siempre Que pasen buenas noches Que Diosito me los bendiga Y que sueñen con los angelitos Y primeramente Dios nos vemos Mañana Cuídense bastante Ya mañana es jueves Se va a acabar la semana Prontito Empezamos Bueno llega el fin de semana Y tenemos que comprar El resto de las cositas Que me faltan Pero pues Ya pronto Este Se llega el día Para conocer a Lexini Nuevamente Pero quiero preparar todo Y también nuevamente Lo de la pañalera O de lo que voy a llevar Al hospital Me han dicho Me han pedido Ese video mucho Yo como les dije En la mañana Se los voy a estar haciendo pronto Porque Estamos en la treinta y seis semanas Así que necesito empezar A preparar todo eso Y tenerlo listo Así que Mujer precavida Vale por dos Así que Nos vemos mañana Los quiero bastante Cuídense mucho Y hasta mañana Bye 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 Gracias.